Seguramente alguna que otra vez observando a tu gato o a tus gatos has visto que ha podido babear, ¿sabes por qué lo hace? En este vídeo vamos a ver las posibles causas. Tu gato babea porque está estresado. Todos somos conscientes de que los gatos son animales de rutinas y que cualquier cambio que se pueda producir en su día a día va a producirles estrés. Cualquier sentimiento de nerviosismo e intranquilidad puede provocarle este babeo. Tiene algún problema en sus encías o piezas dentales. Si has notado que tu gato tiene un excesivo babeo puede ser que tenga algo incrustado entre su pieza dental y su encía o porque se le haya irritado por alguna bacteria o incluso que tenga alguna caries. Tu gato puede babear porque se siente feliz y relajado. Estas situaciones pueden ser muy variadas partiendo de una simple compañía porque tu gato sienta tu presencia y produce este babeo porque está súper feliz de que estés con él hasta que huela a carnip o hierba gatera que les encanta e incluso cuando sabe que le vas a dar un alimento que le encanta puede producir este babeo. Babeo producido por alguna enfermedad. Puede que tu gato lamentablemente puede estar sufriendo alguna enfermedad y como ya hemos mencionado en otras ocasiones el gato presenta los síntomas de cualquier enfermedad de forma muy tardía. Es decir, es muy difícil identificar los síntomas de cualquier enfermedad que tu gato te pueda mostrar. De ahí que sea tan relevante que si notas que tu gato está babeando excesivamente puedas acudir a tu veterinario muy rápidamente para que pueda identificar si realmente es una enfermedad lo que está produciendo este babeo. Babeo por envenenamiento. Esta razón lamentablemente se produce en numerosas ocasiones ya que los gatos que salen al exterior a hacer un poquito de ejercicio pueden comer alguna cosa por ejemplo pueden alimentarse de algún animalito que esté ya muerto en descomposición y además puede también ingerir alguna trampa para evitar así las plagas del vecindario lo que les va a producir esta intoxicación y en consecuencia el babeo. Otra situación desgraciadamente muy frecuente es que los gatos de interior se puedan intoxicar porque han ingerido algún producto de limpieza por eso es tan importante que siempre que los utilicemos luego los guardemos automáticamente para que así se puedan mantener fuera de su alcance. Ya hemos visto cinco de las principales causas que pueden producir este babeo y conociendo el comportamiento de tu gato si has notado cualquier alteración que puede producir este babeo y no te cuadra siempre tienes que acudir a tu veterinario.